...se encontraba Y te sentía A venca reina que aficionaba A venca reina, un campo de ormena A venca reina, de oro y seda Y no sabía A venca reina, vendría mi vida A venca reina, con tal de darte A venca reina, lo que quería ¿Dónde estarás, amor? ¿Quién te darán de cena? ¿Quién te acobicará? A venca reina ¿Dónde estarás, amor? ¿Quién te darán de cena? ¿Quién te acobicará? A venca reina A venca reina Bienvenidos Gracias ¡Vale, muñeco! ¡A venca reina!